La fiesta de las almas Disfraces para el sueño y el corazón En esta pista de baile Se mueve el sol y la luna Se mueve el tiempo Oye, yo Dame tu mano y sal a bailar conmigo En esta fiesta de las almas La música la pone el sol en mis mañanas Mi luz para recordarte Pido otra copa de vida En el bar del silencio y brindo por la huida La pista de baile ya se ilumina En un plato imaginario gira el Juani con Sabina Y se animan Las notas de mi corazón son negras como un blues Limusina en las puertas de mi ilusión Donde sales tú Se baila lento, pegados como dos enamorados Sin nadie más en el centro Sin tiempo, se elevan en la noche Los vacíos y los cuerpos Mi vida es gravedad siempre soñando con ser viento Mis cuerdas vocales son la guitarra de Santana Mis líneas de la vida a las cinco del pentagrama Y me pierdo contando las estrellas que me quedan por contar Para llegar al cielo del mejor recuerdo Allí te encontré sentado junto a mis manías Y yo solo sé apagar el fuego si te fías El día ya amanece pero en mi cabeza giran Historias para no dormir de gloria y porvenir Mira, me vuelvo a casa cansado y consumido Con olor a tabaco y alcohol a cólera y olvido Por ti que me escuchas siempre, que me comprendes Por ti que estás en mis sueños y haces que me encuentre Dicen no llores más, bailemos Si no bebamos, brindemos La muerte toca un piano en el infierno Arriba en el cielo papá compone para mí Me dicen no llores más cariño Me suena así Dicen no llores más, bailemos Si no bebamos, brindemos La muerte toca un piano en el infierno Arriba en el cielo papá compone para mí Me dicen no llores más cariño Me suena así Y si, siempre con su mano guardando una cintura Mirando viejas fotos en una partitura El tema se titula lágrimas en la sonrisa En el cine de mi corazón se pasa otra película Los focos encendidos piden ruido y espectáculo Yo quiero recordarte solo y sentir el calor Quizá estás aquí rodeando un nuevo verso Creando otro universo donde el tiempo se paró Quizá mis manos sean caricias en el subconsciente Nuevas vertientes de ríos y afluentes Soy bosque y soledad, soy ciudad y compañía Y busqué todos los días silencio en las melodías Partícula de Dios, energía que me mueve Lloven frases, las nubes están llenas de sequía Y jueguen a lo que jueguen, el futuro es algo serio Me duele recordar, más me dolerá perderlo Si el frío me quemó, ¿qué podré esperar del fuego? Si el río se marchó y mi alma tendrá sed de nuevo Y de nuevo volveré a beber vasos medio llenos A juntar extremos, de nuevo volveré a nacer Y mientras tanto a vivir y a disfrutar lo que me dejen Mis sueños tejen trajes al hablar viajes A otro lugar donde brindo con mi público Hoy vuelvo a ser el último y a gritar con júbilo Dicen no llores más, bailemos Si no bebamos, brindemos La muerte toca un piano en el infierno Arriba en el cielo, papá compone para mí Me dicen no llores más, cariño Me suena así, dicen no llores más Bailemos, si no bebamos, brindemos La muerte toca un piano en el infierno Arriba en el cielo, papá compone para mí Me dicen no llores más, cariño Me suena así, si Me suena así, dicen no llores más, cariño Me suena así, dicen no llores más, cariño Me suena así, dicen no llores más, cariño Me suena así, dice no llores más, cariño Me suena así, dicen no llores más, cariño Gracias.